Ya lo vaticinamos al principio, más adelante, primeras imágenes de Rochi desde la cárcel en la Hayo, pero ahora vamos a mostrar imágenes de la hija de Ana Carolina, de nombre Litsy Berlina, que parece estar suelta, como gavete. Bella la hija de Ana Carolina, pero ¿cuál es la hija? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Ella es muy bonita, pero si tú supieras que a pesar de todo yo sigo viendo a Ana más bella. Ana, ¿cuál es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Yo la veo demasiado parecida a mi hija, las confundo. Ana Carolina es la de negro. Pero por favor. ¿Quién es más bonita? Ah, no, sí, Ana Carolina es la del medio. Ana Carolina es más bella. Sí, claro, pero todavía... Pero Litsy está repollando ahora. No, Litsy está repollando, apenas la acababa de hacer una sola cirugía, Ana Carolina lleva como 18 días también. No, pero no en la cara. Ana no tiene su cara natural. No, yo no confío en nadie, ni en ti, mi amor. Mira, mi amor, aquí no hay... Foto de TVT es tuya, mi amor, y no es el mismo rostro. Ah, pero que uno va repollando y perfilándose, usando crema, limpiadora y yendo estética, dime. Litsy Berlina cumpleaños en estos días y Ana Carolina a través de su Instagram colocó estas imágenes sensuales de la muchacha que me hace recordar la época de las megadivas. O sea, tíralo. Litsy, pero Litsy perdió la lipo tan rápido. Pero yo pensé que era Jailín. No, pero es que Jailín es una flaca patica seca. Esta es una gorda, mija. Esta fue la mujer que le regalaron la lipo de 18 años. Mi amor, lo que pasa es que hacerse una lipo no crea que te van a acercar en el nombre del padre, ¿no? Depende de cómo tú estabas. ¿Por qué estás invocando a la patrona que se hace ocho lipos anuales? Yo creo que por lipo te pueden sacar cinco libros de grasa, creo. Depende. Si no me equivoco. De forma saludable también para que no te descompense la hemoglobina y todo lo demás. Perfecto. Sí, porque tu carnicero de aquí, mi amor, te sacan hasta costillas. Ahora, ¿cómo es posible que tú lo confundas con la flaca de Jailín? Ahí se ve ella. ¿Quién es esa? Esa es Ana Carolina, la mamá. Ah, tan diablo. Correcto. Recuerda que Ana Carolina se acaba de hacer la bariátrica y está... Ella está bellísima, bellísima. Ahora, está bien, según la comparación, ¿se ve mejor Ana Carolina que la hija? Bueno, por supuesto. ¿Y la hija de Ana canta? Ella creo que tiene aspiraciones artísticas. Esta es la hija de Ana Carolina en cumpleaños, lo que pasa es que tú la ves flaca porque son fotos y tienen fotos. Eso es mucha mentira, ¿esa ni la cara de ella? No, ella es maquillista, ¿tú sabías? Ah, bueno, se sabe maquillar. Ella es maquillista, tiene el arte de maquillar. Ah, pero se ve preciosa ahí. Lo sé también porque hace mucho tiempo Ana Carolina... Ay, yo juraba que era Jailín. Que tú no estás entendiendo, que esta es una gorda y Jailín es una flaca. Mi amor, pero de repente... Confunde, pero no ofenda. De repente tú la ves y tú piensas que, no sé, como Jailín. Dame el volumen a ese y desde el principio para saber qué es lo que está cantando o trata de identificar qué canción de quién es el artista del que está cantando. Entonces este bochinche fue en la fiesta del cumpleaños de ella que se celebró recientemente. Me parece que tiene dominio escénico y dominio del micrófono también. Le auguro, si el musicólogo le echa una mano, recuerda que el musicólogo es coach de The Boys. El musicólogo fue el que pegó a la Jailín. Ajá, exacto. Entonces el musicólogo podría... La puede pegar a ella. ¿Pegó a quién? A la Jailín. ¿Y la Jailín está pegada del piso? En el momento, la pegó, la dio a conocer. ¿Quién es la haitiana? A la Jailín nadie la conocía hasta que hizo la cosa con el musicólogo. Sí, y fue debut y despedida, porque mi amor apareció, subió y bajó. Ah, bueno, porque el musicólogo la cogió y la soltó. Sí, sí, sí. Musicólogo, aprovecha que tu hija tiene aspiraciones de cantante también y dale un espaldarazo también de manera sana y también de manera organizada, porque el musicólogo lo hace bien como coach. ¿Lo has visto en The Boys? Es bastante bueno aconsejándole los dedos. Muy bueno. También. Lo que dijimos al principio... Por eso está repitiendo. Por eso está... No, no me hagas hablar, mi amor, que no me quiero meter en el problema. Ah, le está repitiendo, porque hubo uno que es, un problema, un bochinche, dijeron, vamos al musicólogo. Hay un bochinche de que yo no quiero hablar y tiene que ver con dinero. Sí. ¡Mía!